Ya compré todo. Ahora, este salón, este es un salón que se llama Salón Alberto Sordi, ha sido dedicado al Alberto Sordi. Y es un salón donde están todos cosas... Masquerina. Están todos cosas. Ahora me voy a poner la masquerina porque se me pide que me ponga la masquerita. Mascarilla. Y aquí, como pueden ver, está esta que es la librería Feltrinelli, famosa. Vean. Pues aquí estaban tiendas que ahora están cerradas porque estuvo el hecho del coronavirus. Pero aquí estaban todas tiendas. Y allí también estaban tiendas, todas abiertas. Aquí estaban todas tiendas de marcas de alta moda italiana. Allí está un café. Y ese edificio, mira, qué bonito el techo, todo de vidrio. Miran la arquitectura. Bueno, ahora vamos a salir. Vamos a ver el centro de historia del día del curso. Este edificio que pueden ver aquí se llama Rinascente. Y tienen que saber que este edificio es antiguísimo. Y este ha sido uno de los primeros centros comerciales chico, chiquito, obviamente, de aquel entonces. A aquel entonces los centros comerciales eran una cosa, digamos, que no estaba, no existía. Salvo en Norteamerica. Pero, insomma, aquí en Italia esto era, en Roma esto era ya mucho para ser un centro comercial. Ahora está toda la marca, antes estaban varias marcas, ahora está solo la marca Zara, como pueden ver, se la ha apropiado, prácticamente. Esta calle, como le había dicho, es via del corso, como se le ha dicho allí. Sí, pero... Sí, pero... Son tiendas de alta moda, de todas las mejores marcas, sea italianas que también extranjeras. ¿Ven? Y, pues, obviamente, están también tiendas de cosas de telefonía, etcétera, etcétera. Y, pues, se encuentra gente que toca por la calle, como en este caso. Son tiendas de alta moda, de todas las mejores marcas, etcétera, etcétera. Son tiendas de alta moda, de todas las mejores marcas, etcétera. Son tiendas de alta moda, de todas las mejores marcas, etcétera. Son tiendas de alta moda y en la zona suerte del barco, entonces, por la luz de la pompadaria. Son como en la zona de alta moda, son tiendas de alta moda, son tiendas de alta moda. Esta es una tienda que se llama Castroni, famosa aquí a Roma porque vende todas gourmetes de buena calidad como queso, mermelada, camón, etc. Y es típico de Roma, todo eso está, la pasta de alta calidad, etc. Aquí todos los productos son de altísima calidad. Esta también es una tienda de moda italiana. Estas son tiendas de alto, alto lujo, de alta moda. Aquí las cosas cuestan como si fueran, es también el restaurante que cuesta carísimo. Aquí de verdad tiene que tener muchísima lana para comprar esta ropa. Aquí cuestan carísimo todo, 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 todo. Son todas marcas de lujo. Aquí caminan solo puros, extra ricco, no rico, es extra ricco proprio. Café romano, miren qué lujo que es. Aquí una ensalada, o sea, un plato de pasta de 15 euros. Que yo con 15 euros hago una despensa. Y aquí un plato de pasta de 15 euros, o sea, de verdad es obsceno. Y nada. Miren este edificio con estas plantas pegadas a la pared, qué bonito, característico. Ahora vamos a visitar una de las plazas más famosas del mundo, que se llama Piazza di España o de España. Se llama así porque en realidad le fue dado como honor a un embajador español que vino aquí, pero en realidad el nombre original no era Piazza di España. Ahora no me acuerdo cómo se llamaba, pero luego se lo voy a decir cuando me voy a informar otra vez, porque se me sale. Aquí hacen test rápidos, tampones significa test rápidos. Esto para el COVID. La fuente que vean aquí, que está abajo de la plaza de España, escalinada, Trinidad de los Montes, también se llama Trinidad de los Montes. Esta fuente se le llama la barcaccia, barcaccia quiere decir barcote y fue realizado por Bernini, por un escultor italiano y es famosísimo. Ahora vamos a salir de esta escalera porque de allí le hago ver algo particular por cuanto resguarda la arquitectura. Porque tienen que saber que esta plaza y todos los edificios fueron realizados por arquitectos, de los más grandes arquitectos de Italia, fueron realizados por el principio de crear una escenografía particular. Aquí te puedes imaginar cuánto cuesta un depa, para que se viera todo en sincronismo con las imágenes de los edificios y la plaza. Y entonces establecieron y crearon, miren, si vosotros vean, de hecho esto, esta perspectiva de aquí donde lo estoy mostrando, es una de las que viene estudiada en las academias de arte y por arquitectos, porque los edificios, estos edificios que están aquí, aquí y aquí, que forman esta calle, fueron realizados de manera precisa para dar sincronismo y espacio y armonía y escenografía y belleza con la plaza. Y seguimos subiendo donde está la iglesia. Y bueno, ya subimos donde está la iglesia, aquí está un obelisco y aquí está la mirada del panorama de la Trinidad de los Montes, y aquí la que se le llama, pues, también, Piazza de España. Miren qué espectáculos. Y miren la arquitectura, la armonía, el sincronismo de los edificios. Y miren los techos, se pueden ver las iglesias y los techos de las varias casas. Miren la trafutra aquí, chicos, qué bellísima. Y en esta plaza a veces se hacen también desfiles de alta moda. Y no lo crean, pero de aquí está también una entrada y salida de la metro. De hecho la M, quiere decir metro. Y acá se vaca en la parte lateral. Pensa por qué es un terraso, un condominio aquí en el centro. Oro. Bueno, vamos a vacar. 5 metros. Bueno, ahora seguimos siempre por el centro. Aquí la tienda Dolce Gabbana que muchos no lo saben pero es una marca italiana que aquí obviamente es donde te venden la ropa más cara porque de Dolce Gabbana hay ropa para el pueblo a precios más bajos que son hechos con tessuto de plástico, agrílico, poliéster, etc. Mientras que acá es donde venden las cosas de tessuto de calidad, de algodón, de prestigio, etc. Esta es una de las coyerías más famosas del mundo que se llama Tiffany, Chanel, todo esta área de marcas más famosas del mundo y por supuesto la de Italia. Gracias. 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 Gracias.